Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, no a una píldora de cine, porque hoy lo que os quiero hablar es del centenario del gran José Luis López Vázquez. El 11 de marzo de 1922 nació José Luis López Vázquez, o sea que el 11 de marzo del 2022 hubiese cumplido 100 años. Y si en 2021 celebramos el centenario, el año Berlanga, que tuvo mucho de su cine, está ligado al de José Luis López Vázquez y al de Berlanga, también tuvimos el de Fernando Fernández Gómez, que exactamente lo mismo, y también el de Gil Barrondo. Bueno, pues en esta ocasión, en 2022, celebramos el de José Luis López Vázquez, posiblemente uno de los tres mejores actores del cine español de todos los tiempos. Creo que a lo mejor posiblemente lo podemos discutir si es número uno, número dos, número tres, pero para mí está ahí. Junto con Alfredo Landa, junto con Fernando Fernández Gómez, quizás sean los mejores, los más históricos. Hay otros muy buenos, por supuesto, pero me parece que son el top en ese sentido. José Luis López Vázquez es un actor de estos muy atípicos, porque no es un actor o no era un actor guapo, sino que era más bien normalito, feucho y calvo. Era ese españolito medio que se podía identificar toda persona que veía su cine. Creo que eso fue uno de sus, digamos, puntos a favor que tuvo, ese éxito que tuvo al propio actor. Y también porque, la verdad, era muy bueno, era muy bueno actuando. Entonces, eso todavía lo eleva mucho más. Era alguien que tú lo veías en un papel cómico, en un papel dramático, y la verdad es que te lo creías siempre, hiciese lo que hiciese. Entonces, es algo a destacar en ese sentido. Como os digo, fíjate, con esos rasgos físicos que José López Vázquez tenía, él no consideraba, no creía que podía ganarse la vida como actor. Entonces, él trabajó de otras cosas. Fue ayudante de costura de su madre, porque su madre era costurera, y trabajaba también arreglando ropa y todo eso en el mundo del cine. Y creo que por ahí se le abrió un poco esa puertecita para empezar a trabajar en el oficio, cosiendo. También trabajó en el departamento de arte, de decoración, de decorados, etcétera, etcétera, de ayudante de dirección. Y con 25 años tuvo su primer papelito como extra en una película, en una producción. Pero es que no fue hasta el 1952, cuando ya tenía 30 años, en la película de Esa pareja feliz, interpretada por Fernando Fernández Gómez, dirigida por Berlanga y por Juan Antonio Bardem, pues que realmente ya tuvo un papel, un pequeño papel destacado. Y eso fue encadenando proyectos, uno detrás de otro, en pequeños papeles, hasta que por fin le llegó la oportunidad de tener un protagonista con el pisito. La película de Marco Ferrari, que es maravillosa, maravillosa. Es una de esas películas que creo que a día de hoy, con el tema de la vivienda y todo eso, sigue siendo actual, vigente. Es muy, muy, muy recomendable. Y fíjate ya, con eso se unieron muchísimas películas que él hacía. Esos famosos personajes de reparto, que se llamaban, ¿no? Que tú salías y no eras el protagonista principal, sino que tenías 3, 4 escenas importantes, o eran repartos corales, pues pudo llegar a hacer 250 películas, más series, más teatro. O sea, algo impresionante. Algo impresionante en ese sentido. Yo creo que pocos actores de hoy en día pueden llegar a hacer 250 películas a lo largo de su vida. Y es por eso que os comento, porque el ser un actor que hace muchos papeles de reparto también te da esa posibilidad de hacer tanto cine. Yo me gustaría nombrar algunas de las películas que ha hecho, que creo que a mí me parecen extraordinarias. Podríamos decir que son las imprescindibles. En algunas sí. En otras podemos decir que son particularmente películas que a mí me gustan. Pero que yo creo que al fin y al cabo son todas aquellas que todo el mundo debería ver. Como os he dicho, El Pisito es una de ellas. Luego tenéis Plácido. Que Plácido hace un papel de persona que parece que arregla las cosas, pero que también las estropea un poco. Todo eso aparece en El Verdugo. También de Berlanga. O sea, con Berlanga, como ya os digo, trabajó muchísimo. Otro de los grandes papeles que tiene es Atrago a las Tres. Es inolvidable. Aparece también en La Gran Familia. O sea, también es una de las películas que al final terminó siendo una trilogía, ¿no? Con el tema de La Gran Familia, ¿no? Que al final ya hasta lo llevan 30 años después o 35 años después, ¿no? O allá en los 90, al principio, a finales de los 90, ¿no? Que rodan una última secuela. El Bosque del Lobo. Creo que aquí es una de las películas que cambia, ¿no? Ese tono que le ocurrió también a Fernando Fernández Gómez. Quizás cuando ya te metes en los 50, a los 60, eran muchas comedias. Comedias casi que podríamos decir hechas con muy poquito dinero, pero que funcionaban muy bien en taquilla. Pero a partir de los 70, a estos actores se les dio un giro y empezaron a tener personajes dramáticos, personajes serios. Que, claro, fue cuando en ese momento, pues todo el mundo dijo, ¡Ostras! Estos son buenos actores. Es así, o sea, se les tenía mucho más en consideración en ese sentido. Y El Bosque del Lobo es una de esas películas que te rompen los esquemas, ¿no? Porque es el mito, la leyenda esta de Roma Santa, ¿no? De este hombre lobo que había en Galicia, ¿no? En el siglo XIX, que, bueno, hay otra película dirigida por Pau Coplaza que se llama Roma Santa, que lo que te muestra exactamente es el personaje, el lobo. O sea, un poco más, podríamos decir, más enfocada al terror, ¿no? Al fantástico. Y, sin embargo, El Bosque del Lobo es la persona humana. O sea, no esa transformación que tiene. José López Baje es un personaje que realmente lo que tiene es epilepsia. Y la epilepsia se confundía con una especie de licantropía. O sea, que es una película súper interesante dirigida por Pedro Lea que trabajó en varias ocasiones con él, con El Maestro de Esgrima, Aquelarre. Y otra de las grandes películas que tiene con Pedro Lea, que es el de No es bueno que el hombre esté solo. Es una película desasosegante, con un punto enfermizo, pero triste. O sea, con un... triste. Pero es una película muy interesante. Una interpretación de José López Baje muy medida, muy interesante en ese sentido. Otra de las grandes películas que tiene de aquella época, mi querida señorita, o sea, si en Confaldas a lo loco, Tony Curti, Jack Lemons se vestían de mujer... Aquí es un poco hacer ese proceso inverso, con un final también, con una frase final muy a lo... a lo... Confaldas a lo loco. Eso sí, no es una película que sea una comedia, sino que tiene un tinte mucho más serio, más dramático en ese sentido, pero que también es otra de las grandes películas que hay que tener en cuenta. Otro de los grandes momentos del propio José López Baje es La cabina. La cabina no es un largometraje, es un mediometraje que se hizo para televisión, dirigido por Antonio Mercero, coescrito por José Luis Garci, Garci del abuelo, asignatura pendiente, volver a empezar, la trilogía del crack, una filmografía espectacular que tiene José López Baje, perdón, Garci, pues Garci inició su carrera, no como director, sino como guionista y como crítico de cine. Y esto es, digamos, algo muy alejado al resto del cine que el propio Garci ha hecho, porque en apenas 32-33 minutos es una película de terror. Es una película en la que el propio José López Baje se mete en una cabina de teléfonos de las que había en aquel entonces y no puede conseguir salir. No puede conseguir salir. Entonces, es todo el periplo de... Tiene esos puntos de comedia también, ¿no? Primero de poder irse, mira, el tonto que se ha quedado encerrado aquí o intentar ayudarle y tal, pero luego es todo ese proceso de cómo desmontan la cabina, se la llevan y lo que pasa. O sea, es uno de esos grandes trabajos que tenemos en el cine español que tú dices, ¿lo podría haber hecho otro actor? Yo no lo veo. Sinceramente, yo no lo veo. O sea, es el actor que perfectamente encaja ahí. Lo podéis ver, está en Radio Televisión Española, está en YouTube, está en todas partes. La verdad es que la cabina es uno de esos hitos que tenemos aquí en nuestro cine y coincide mucho en temática, aunque el final es distinto, el mensaje creo que es distinto en ese sentido, con el asfalto de Chicho Ibañez Serrador. Ese es un personaje que hizo una nariz y bañez menta en el cual se va hundiendo en el asfalto un día de mucho calor y es que nadie le ayuda, nadie le hace caso. El que le hace caso es que no puede hacer nada y poco a poco se lo va tragando la tierra. Entonces, ahora ha habido un remake con historias para no dormir que lo hace el Dani Rovira. Es algo muy parecido en ese sentido, en ese mensaje quizás, ya te digo, no es exactamente igual pero tiene muchos puntos en común. Con Berlanga, Viva los novios fue otra de esas películas de los grandes protagonistas que él hizo que está increíble con un final también maravilloso. La escopeta nacional la trilogía de la escopeta nacional que también es que también es otra de esas películas súper interesantes de nuestra cinematografía. Con Fernando Fernández trabajó muchísimo tanto como actores para otros para otros directores pero también a sus órdenes en por ejemplo en Crimen Imperfecto no Crimen Perfecto que esa es otra película en Crimen Imperfecto en Un Vampiro para dos El Fenómeno también otra de las grandes películas en fin o sea tiene grandísimas grandísimas películas que si te pones a nombrar al final es nombrar las 250 películas y tampoco es eso Uno de sus últimos trabajos fue en Torrente 2 hice un cameo allí lo pudimos ver muy divertido la verdad hace no mucho volví a ver la la película y lo vi ahí a José López Bajé y y y está genial su cameo una película que a mí me gusta mucho es Un Millón en la Basura Un Millón en la Basura es una película que José López Bajé se encuentra precisamente eso un millón en la basura y claro qué hacen con ese dinero él y su y su y su mujer ¿no? se lo gastan pues tal les puede sacar esos de muchos apuros buscan a quién a quién a quién le pertenece ese dinero o sea en definitiva ya os digo que es una película que que está Frank Andagoyan porque es un retrato pues muy muy real de la España de la de la época has trabajado por ejemplo también con con Paco Martínez Soria el turismo es un gran invento por ejemplo también personajes es que tiene de todo y para y para todos en televisión hizo también bastante televisión hizo caminos en muchas en muchas series tiene algunas que se él ha protagonizado creo que una una de para mí de mis series favoritas es Los ladrones van a la oficina porque ahí tiene un elenco espectacular porque sale José Luis Vázquez sale Juan Fran Gómez Manuel Alessandre Guillermo Montesino Antonio Resines Sanabel Alonso y luego van apareciendo muchísimos actores de toda la vida del del cine del cine español pues van apareciendo por ahí en cameos en algún capítulo Agustín González haciendo del del comisario del comisario García en fin o sea es una es una de esas series divertidísima que la verdad te pones un capítulo y te lo pasas te lo pasas genial luego la última vez que lo vimos en pantalla fue en en cuenta de cómo pasó una hizo un especial de estos de navidad en los que él aparecía era un vagabundo que te cuenta un poco su historia y tiene un momento muy especial coincide ponerse evidentemente con Antonio Resine ah perdón con Antonio con Imano Larias no Antonio Alcántara con Imano Larias y con con Terele Pávez pero es que también hay un un momento que se saluda que habla con Tonile Blanc o sea también otro de los grandes de los grandes actores de nuestro de nuestro cine en fin creo que es uno de esos actores premiado galardonado con muchísimos reconocimientos a su a su trayectoria que creo que en este año de centenario se tendría que hacer un más hincapié creo que en su figura reivindicar el año pasado el año Berlanga estuvo muy bien porque se hicieron muchísimos actos los Goya estuvieron dedicados a él pero quizás la figura de Berlanga eclipsó a la de Gil Parrondo y a la de Fernando Ferragome y no se lo merecen porque son tan importantes tanto más que el propio Berlanga su contribución en el cine español y José Luis Baje le ocurre exactamente lo mismo entonces si el año pasado fue año Berlanga año Ferragome año Gil Parrondo este año tiene que ser año José López Baje es así y vamos a tener muchos otros Grafita Morales que también lo cumplirá dentro de poco muchísimos actores nos han dejado que van a ir cumpliendo su centenario pero bueno creo que en este caso el José Luis López Baje se lo merece se merece que se le hagan homenaje que se le recuerde que las nuevas generaciones sepan un poco quién era que conozcan su obra y que se acerquen a su cine a sus películas que tiene ya os digo para todo lo gusto de comedia dramas de todo incluso hasta películas de más de género de suspense de terror o sea que ha hecho de todo una de las grandes comedias que me encanta que es una una obra de teatro divertidísima es Vamos a contar mentiras que él tiene también ahí su personaje aunque no es el protagonista sino que es Amparo Soler Leal pero que él está él está ahí con un con un peso importante entonces ahora que ya os digo muchísimas 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 películas muchos trabajos en televisión teatro de todo entonces yo considero que bueno esto un poquito aquí que os he ido nombrando haciendo un poquito de mención y alguna más que ya os 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 diré en 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 alguna píldora aparte vale de destacada pues creo que por lo menos que se tenga esa referencia de de lo que ha hecho José López Vázquez que os animéis a ver su cine a descubrirlo si no lo habéis hecho por algunos de los títulos que he nombrado como El pisito Atraco a las tres Plácido Mi querida señorita etcétera etcétera pues son películas que perfectamente podéis ver perfectamente os introducen lo que es al actor al personaje y nada yo me despido aquí mi homenaje mi pequeño homenaje al gran José López Vázquez y si no me despido antes sin deciros que vienen las suegas chao